¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí, Adalid de Azura? No. Dijo que mi misión había finalizado. Que mi destino había sobrepasado el crepúsculo. Y que dependía de mí misma. Vigilaré la capilla de Azura cuando no me necesites. Aún sigo teniendo deberes. Pero por primera vez me siento sola. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ... 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 Necesito que alguien entregue un mensaje a Sibi Espino Negro. Buenos días. ¿Buscas trabajo? Necesito que alguien entregue un mensaje a Sibi Espino Negro. Sí. No hay nada como pescar en el lago Honrich. Deberías probarlo bien. ¿Ha habido suerte con Zafiro? Por los ocho. ¿Así que la convenciste? No sé qué decir. No creía que a nadie de Riften le importase lo que me ocurría. Mira, estaba guardando esto, pero quiero que tú lo tengas. Pensaba en usarlo como último recurso si Zafiro venía a por mí, pero ya no lo necesito. De acuerdo. ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! Mi comida es la mejor de Skyrim Siempre fresca, como si se acabara de recoger Me alegra ver que finalmente has entrado en razón ¿Listos para ganar algo de dinero? Es sencillo Voy a causar una distracción Y tú vas a robar el anillo de plata de Padesi De una caja fuerte que hay bajo su puesto Una vez lo tengas Quiero que lo pongas en el bolsillo de Branchei Sin que él lo note Alguien quiere verlo fuera del negocio De forma permanente Eso es todo lo que necesitas saber Bien, dímelo cuando estés a punto Y empezaremos Nos han contratado para que nos aseguremos de que Branchei recuerde no entrometerse en asuntos que no le concierne Bueno, como no somos la hermandad oscura no vamos a asesinarlo Solo nos aseguraremos de que permanezca en prisión durante unos cuantos días Bien, espera hasta que comience con la distracción y entonces demuéstrame lo que vales Mi marido Branchei va a acabar conmigo Se preocupa demasiado por ti Y no lo suficientemente que sí Tú tampoco conoces a nadie por aquí No empujéis Hay sitio de sobre Y no lo suficientemente que la Joan seiner A ver, riñón, ¿de qué se trata esta vez? Dijiste lo mismo sobre esa esencia de fuego fatuo, y al final... ...el polvo de raíz de Nier, diluido en agua. Aquello fue un simple malentendido, pero esto de ahora es auténtico. Damas y caballeros, os presento el elixir de sangre de Falmer. Venga ya. ¿Te refieres a los elfos de las nieves? Los mismos. Seres místicos que viven en las leyendas y dominaban una magia fabulosa. Imaginad cuánto poder les correría por las venas. ¿Y cómo has conseguido ese elixir? Hace años que nadie los ve. Mis puentes deben permanecer en el anonimato por su propia protección, pero os prometo que se trata de un producto genuino. Un sorbo de este elixir, y si os concederán vuestros deseos, infinitas riquezas, vida eterna, un poder ilimitado... ¿Lo has perdido? Bueno, al menos has demostrado iniciativa al decírmelo. Supongo que no debería sorprenderme, dado el modo en que las cosas funcionan por aquí. Precios y la mejor calidad de Skyrim. Supongo que esperaba demasiado de ti. No pensé que pescarían. No puedo decir que me sorprenda tal y como han ido las cosas por aquí últimamente. Mi organización atraviesa una racha de mala suerte, pero supongo que así son las cosas. No te preocupes. Aunque fastidiases el trabajo, aún creo que tienes la chispa que ando buscando. Hay oro de sobra para llevarnos si asumes el reto. De acuerdo, entonces. Vamos a probar. El grupo que represento tiene su sede en la ratonera debajo de Riften, en una taberna llamada El Jarro Ajado. Llega allí de una sola pieza y veremos si de verdad tienes lo que hace falta. ¡No, déjete bien! ¡Cómprale una armadura a Grelka! ¡Comprad y vendad! ¡Tú tampoco conoces a nadie por aquí! ¡Avalorios inusuales y las mejores rametas que no se pasa a los perrosinas! ¡Alto en...! Has cometido crímenes contra Skyrim y su pueblo. ¿Qué tienes que alegar en tu defensa? ¡Qué inteligente! ¡Gemas, pociones, ingredientes exóticos! ¡Lo tengo todo! Quizá te interesen unos estupendos artículos de Morrowind. Puedo ser un elfo oscuro de nacimiento, pero me educaron como argoniano. Por razones que aún trato de descubrir, acabé siendo un huérfano al que acogió una encantadora familia argoniana de ciénaga negra. Espero averiguar algún día lo que me sucedió. ¿Cómo acabé así? Solo una. Sé que, cuando me encontró mi padre argoniano, estaba envuelto en una manta con el símbolo de la casa Telvani. Era una de las grandes casas de Morrowind hace mucho tiempo. No sabría decir si eso significa que soy uno de ellos o no. Si te encuentras en tus viajes con algo que me pueda ofrecer las respuestas que busco, te estaría muy agradecido. Gracias. Todo lo que tengo a la vista, la verdad. Gracias. Cualquier cosa que puedas encontrar, será de... Buena suerte. ¡Paciencia, Branshee! Es una ocasión única y no te gustaría que te la perdieses. Dijiste lo mismo sobre esa esencia de fuego. Y al final resultó ser polvo de raíz de Nierne diluido en agua. Aquello fue un simple malentendido, pero esto de ahora es auténtico. Damas y caballeros, os... ¿Lo has perdido? Bueno, al menos has demostrado iniciativa al decírmelo. Supongo que no debería sorprenderme, dado el modo en que las cosas funcionan por aquí. ¡Para una oliva, sueles y las escuelas de rezas de Morrowind! Cómprate una armadura y vive para contarlo. ¡Cómprad y vended joyas de calidad aquí! Supongo que... No, Pecha. No puedo decir que me sorprenda tal y como han ido las cosas por aquí últimamente. Bah, mi organización atraviesa una racha de malas suertes, pero supongo que así son las cosas. No te preocupes, aunque fastidiases el trabajo, aún creo que tienes la chispa que ando buscando. Hay oro de sobra para llevarnos si asumes el reto. De acuerdo entonces, vamos a probar. El grupo que represento tiene su sede en la ratonera debajo de Riften, en una taberna llamada El Jarro Ajado. Llega allí de una sola pieza y veremos si de verdad tienes lo que hace falta. ¡Papalorios inusuales y las mejores rarezas de Morrowind! ¡Cuidado con esa llama! ¡A lo que es que estoy esperando meter fuego a alguien! ¡Protégete bien! ¡Cómprale una armadura a Grelka! ¡Joyas pertenecientes a la legendaria artesanía argoniana! ¡Protégete bien! ¡Señorad! No, no, Draff. Nos van a desollar vivos si se enteran de que estamos haciendo esto. ¿Por qué siempre actúas como un niño pequeño? He conseguido que lleguemos hasta aquí, ¿no? ¿Hasta aquí? Pero si vivimos en una cloaca. Me dijiste que a estas alturas ya tendría una casa como la de los Espino Negro. ¿Hay alguien ahí? No, no, Draff. ¿Hay alguien ahí? No, no, Draff. Nos van a desollar vivos si se enteran de que estamos haciendo esto. ¿Por qué siempre actúas como un niño pequeño? He conseguido que lleguemos hasta aquí, ¿no? ¿Hasta aquí? Pero si vivimos en una cloaca. Me dijiste que a estas alturas ya tendría una casa como la de los Espino Negro. Tú preocúpate de machacar cabezas y yo me preocuparé del gremio, ¿vale? Vale, vale. Voy a comprobar la entrada a la ratonera. Ahora voy a comprobar la puerta. Ahora voy a comprobar la puerta. Vale, ahora voy a banter. Disculpe de machacar cabezas y yo me acabo de comprobar la puerta. Muy buenos días. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Trabajar en el caladero de Ripten es duro, pero me da algún dinerito Has venido a ver a Ballymun hacer milagros ¿Te gustaría hacer lo que yo? Muy bien ¿Buscas protección o provocar daño? Si necesitas más trabajo de herrería, ven a verme de nuevo No te metas en Dios La última persona que le dio problemas a Bekel acabó con la cabeza aplastada Me llaman Canto Fúnebre porque soy lo último que uno oye antes de que lo entierren ¿Por qué? ¿Te parece divertido? ¿Ah, sí? Pienso igual, eres bastante inteligente Eh, ten, la casa te invita a un trago De acuerdo No tengo negocios contigo Más te vale tener oro con él, tienes que tener mucho valor Hay quien dice que son basura Para mí, son tesoros Buenos días Así que has hecho el trabajo e incluso has traído el oro Y lo mejor es que lo hiciste limpiamente Eso me gusta Librarse de los cadáveres y mantener callados a los guardias puede ser caro Bien hecho Y parece que te debo algo a cambio Aquí tienes, creo que te serán muy útiles A jugar por lo bien que manejaste esos tenderos diría que has hecho mucho más que demostrar tu valor Necesitamos gente como tú en esta banda Esa es la actitud Llevas el robo en la sangre La señal inequívoca de los ladrones con experiencia Creo que harás más que encajar por aquí ¿En qué estás pensando? Últimamente hemos tenido una mala racha Pero nada de lo que preocuparse Te diré lo que haremos Tú sigue consiguiéndonos dinero Y yo me ocuparé de todo lo demás ¿Te parece justo? Bien Si no hay más preguntas ¿Qué tal si me sigues y te muestro de qué va todo? Déjame mostrarte la operación Y luego podrás hacer tus preguntas ¿Qué tal si te muestro de qué va todo? ¿Qué tal si te muestro de qué va todo? Sí, 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 sí No, lo companies ¿Para hacer? Esta es la nueva persona de la que te hablé, la nueva adquisición Más vale que esto no sea otra pérdida de tiempo para el gremio, por ello Antes de continuar, quiero dejar muy clara una cosa Si sigues las reglas, amasarás una fortuna Si las infringes, perderás tu parte del botín Sin quejas ni discusiones, harás lo que te digamos cuando te lo digamos ¿Me he explicado con claridad? Bien, entonces creo que es hora de que pongamos a prueba tu pericia Espera un momento, no estarás hablando de brillo dorado, ¿verdad? Ni siquiera Vex pudo entrar ¿Sostienes que este recluta posee aptitudes para nuestro trabajo? En tal caso, que lo demuestre Brillo dorado es muy importante para uno de nuestros mejores clientes Sin embargo, el propietario ha decidido de repente que quiere ir por libre y nos ha cerrado la puerta Hay que darle una buena lección Brillo te proporcionará los detalles ¿No se te olvida algo, Alfred? Ah, sí Brillo va a asegurado que eres un recurso muy valioso Así que te aceptamos Te doy la bienvenida al gremio de ladrones Bienvenido a la familia, chico Espero que nos hagas ganar mucho dinero Así que no me decepciones Es sencillo Haz lo que te digan y mantén limpia la espada No podemos conseguir beneficios asesinando Deberías hablar con Delvin, Mallory y Vex Conocen bien este camino y podrán pasarte algunos trabajos extras Ah, y habla con Tonilia en el jarro Te proporcionará una nueva armadura La hacienda Brillo Dorado es una granja de abejas Crían a esos malditos bichos pequeños para obtener miel El lugar es propiedad de un elfo del bosque listillo llamado Arigoth Necesitamos que le enseñes una lección quemándole tres de las colmenas de la hacienda Y limpiándole la caja fuerte del edificio principal La trampa es que no puedes arrasar todo el lugar Ese cliente importante que mencionó Mercer se pondría furiosa si lo hicieras Sí, lo último que queremos es enfadar a nuestros clientes Maben prefiere que Arigoth siga con vida Pero mátalos e intenta impedir que hagas el trabajo El gremio ha invertido mucho en esto No lo fastidies ni me hagas quedar como un tonto La hacienda Brillo Dorado ha proporcionado una montaña de oro para el gremio Casi se podría decir que es nuestro mejor negocio Entonces, sin previo aviso, Arigoth deja de enviarnos nuestra parte Mercer se... bueno, se enfadó, por decirlo suavemente Así que enviamos a Bex y descubrimos que ha contratado a un montón de mercenarios para que guarden el lugar Sí, Arigoth ha alargado a la guardia de la ciudad y ha fortificado toda la isla De hecho, Bex apenas consiguió escapar con vida de allí Deberías ir a hablar con ella del asunto antes de partir Están construidas como pequeñas... Además, no hay nada como una gran columna de humo para indicar a la gente de Riften que vamos en serio Te daré una buena razón Maben Espino Negro Quema todas las polmenas y tendrá que importar miel desde lejos para la fábrica de aguamiel de Espino Negro Lo que reducirá sus ganancias Teníamos un acuerdo con Maben Manteníamos vigilada la hacienda, Dillo Dorado, para asegurarnos de que la miel... Si los trabajadores tenían una disputa, le estábamos una paliza Si la competencia intentaba comprar miel a Arigoth, robábamos los envíos A cambio, Maben nos permitía extorsionar a Arigoth y obtener un pago enorme Digámoslo de esta forma En Riften no sucede nada sin el permiso de Maben Una palabra suya y pasarás el resto de la cuarta era en prisión Ten cuidado en esa isla Esos mercenarios no hacen prisioneros Creo que tienes razón De hecho, me sorprende lo bien que has hecho las cosas Que quede entre nosotros, ¿vale? Hey, abrimos un momento ¿Sí? Estás causando bastantes problemas por aquí Me gusta Si alguna vez quieres hablar de lo que sea, dímelo Vuelve a verme si algún día necesitas... Hablemos un momento Mira, la verdad es que no te conozco Ni siquiera conozco a nadie por aquí ¿Qué más te da? No es que seamos familia Esto es un negocio Quizás nos veamos en el mundo No tienes mejores cosas que ver Mejor que esto sea importante Estoy bastante Me gustaría saber por qué pierdes el tiempo preguntando Cuando ya deberías estar en camino Tienes un momento Quisiera decirte algo Pero bueno, ¡hola! ¿Qué puede hacer, David? Bien, aquí un segundo ¿Listo? Sí ¿Necesitabas algo? En otra ocasión Estás empezando a impresionar a mucha gente por aquí Incluyendo a mi amigo Solo quería que lo supieras Gracias, David 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 ¡Gracias! No pareces gran cosa, la verdad. Todo el mundo está pendiente. ¿Briñol, eh? A ver si lo adivino. Te encontró en la calle y te metió en medio de todo el follón sin decirte ni lo que está pasando, ¿verdad? ¿Ves? Esa es la actitud de alguien que quiere enriquecerse y mantenerse con vida lo suficiente como para disfrutarlo. Nos vamos a llevar muy bien. Así que, si tienes valor para ello, tengo muchos trabajos extra que contribuirán a que el gremio se recupere. Mira a tu alrededor. El jarro, el gremio, todo se viene abajo. Hace unas décadas aquí había tanto movimiento como en la ciudad imperial. Ahora ya se puede decir que tienes suerte si no tropiezas con un esquiver. Mira, sé que los demás creen que soy un poco tonto por decir cosas así, pero te lo voy a explicar bien claro. Algo ahí fuera está realmente enfadado con nosotros. No sé quién ni qué es, pero esto no solo nos afecta a ti y a mí. Nos han echado una maldición. Te diré lo que haremos. Vamos a escupir a esa maldición en la cara y vamos a arreglar las cosas. Vamos a hacer que todo vuelva a ser como antes. Ahí es donde entras tú. Tengo mucho trabajo disponible que podría contribuir a nuestra recuperación. Todo lo que tienes que hacer es pedirlo. Y los dos podremos salir de esto oliendo a rosas. Eh, este gremio necesita el dinero... Antes de comenzar, quiero dejar claro dos cosas. Una, que soy la mejor espía que tiene este gremio. Así que si pretendes quitarme de en medio, lo llevas claro. Y dos, seguirás mis pasos y harás exactamente lo que yo diga. Sin preguntas ni excusas. Así que nos entendemos, ¿no? Bien. Venga, es hora de ponerse manos a la obra. No quiero perder tiempo hablando sobre asuntos ajenos al negocio. No te lo voy a poner más fácil. Estamos pasando por un mal momento aquí abajo. Vete tú a saber. El viejo Delvin cree que es una maldición. Para mí que está loco. Si te digo la verdad, yo creo que no es más que una racha de mala suerte. Puedes salir ahí fuera y recuperar nuestro orgullo. Que empiecen a temernos como antaño. Y ya que estás, aprovecha para sacar un poco de dinero. No es mal negocio, eh. Hace tiempo que no veía una de esas. Eso de ahí es una piedra de Varenzaya. Así no. Un ladrón hizo que la piedra se desprendiera de la corona ceremonial de Varenzaya para despistar. Creo que había 24 en total. La mayoría de la gente las conserva como una rareza. Algunos de los miembros del gremio llevan años intentando localizarlas, pero no han tenido éxito. Bueno, hasta ahora. Mira, yo solo compro cosas que me pueden reportar ganancias rápidas. Y nadie querría esas piedras a menos que tuviera todo el set. Hacemos una cosa. Bueno, hay un viejo túnel de alcantarillado que va a parar al lago del lado noroeste de la isla. Así entré yo allí. No creo que lo hayan protegido. Largarte sin terminar un trabajo es como ver un monedero abultado encima de una mesa y dejarlo pasar. Así que eres la nueva incorporación, eh. Bueno, parece que tú y yo vamos a llegar a conocernos muy bien. Yo soy la perista aquí abajo. Por cualquier cosa que consigas que no sea exactamente tuya, te pagaré. Menos una pequeña tajada para el gremio, claro. También tengo unas cuantas cosas útiles para nuestro oficio por una pequeña suma. Claro. ¿Qué tal si le digo a Canto Fúnebre que te deje inconsciente y te tire a la cisterna? Mira, llevo en este negocio mucho tiempo y he visto de todo. Tipos que van de duros, que van de listos, lo que quieras. Al final del día descubrirás que lo único que nos importa aquí abajo es el dinero que nos haces ganar. Bien, pues no hay mucho más que decir. Aquí tienes tu armadura. Asegúrate de darle un buen uso. ¿Por qué no echas un vistazo a mi mercancía? A ver si podemos llegar a algún acuerdo. ¿Por qué no echas un vistazo a mi mercancía? Oque no echas un vistazo a mi mercancía. A ver si no echas un vistazo a mi mercancía. Así que es. ¡Tienes un vistazo a mi mercancía! Un vistazo a mi mercancía. Gracias. Un vistazo a mi mercancía. ¡Suscríbete! ¡Some días más! Ahora, ¿sí me disculpas? Se te da la bienvenida a nuestra pequeña familia. Soy una de las... Guardias del Cremio, le cubro la espalda de él. Todo el mundo está pendiente de ti, chico. No nos decepciones. Pero bueno, ¡hola! Sí. Me han contado lo que hiciste. ¿Cómo mataste a esas brujas repugnantes? Bien hecho. ¿Qué pasa? No. 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 ¡Gracias! 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 No. No dejaré que eches por tierra todo por lo que tanto he trabajado. ¿Hay alguien ahí? No. 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 ¡Puedes esconderte de mí! ¿Qué ha sido eso? ¡Por aquí! ¡No me impresionan! ¡Terminé con tu amistad! ¡No me impresionan! ¡No me impresionan! ¡No! ¡Pastilla! ¡Pastilla! ¡Todo el día! ¡Las pedidas! ¡A ver lo que haces! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡¿Qué sabes hacer?! ¡Con pasión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo tres! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 No tienes escamatoria. ¿Qué? 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 No? ¿Qué? ¿Qué? No? ¿Qué? 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 No? ¿Qué?